¡Muy buenas noches y sean bienvenidos a El Gráfico TV en este día jueves 31 de enero del año 2019! Gracias por acompañarnos, tendremos una hora de mucho debate, de mucha conversación futbolística y también, por supuesto, muchas noticias. Eugenio Calderón, Daniel Herrera, Diego López y un servidor, Cristian Vialta, le damos la más cordial bienvenida a través del canal 33. Señor Diego López, ¿cómo le va? ¿Qué tal Cristian, Eugenio, Daniel, amigos televidentes? Contento. Vito Serra ya fue presentado en Los Ángeles FC, vamos a platicar sobre ello también, sobre selección nacional en este, el último día del primer mes del 2019. Daniel Herrera, ¿cómo estás, señor? Ayer me lloraban en esta mesa. Sí, 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 ahí estamos. Ahí estamos esperando la media semana que nos ha regalado. Bueno, el fútbol. Mucho para hablar. Mucho para hablar. Benísimo, muy bien. Está un formidable programa. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Hola, un saludo para todos, el abrazo deportivo, qué bueno que están a través de Canal 33 y este Gráfico TV. Bienvenidos. Bueno, para luego estar, ¿de qué tenemos en los temas del día? Discusión a la carta. Esta noche en el Gráfico TV los temas son... Cienfuegos dibuja a la Festfood. Hugo Carrillo en Tribuna Internacional. Y resumen de una semana copera. Muy bien. Eso y más, por supuesto, porque, aunque no estaba en el menú, pero tenemos algo de Rodolfo Celaya. Actualidad para todos los que están interesados en las primeras horas del jugador salvadoreño en el Los Ángeles Fútbol Club. Pero vamos a comenzar. Ayer lo decíamos, ¿no? Ayer dimos una probadita de una entrevista que Mauricio Cienfuegos brindó en Estados Unidos, Diego López. Así es. Se la brindó al colega Moisés Linares de Telemundo Washington y habló de varias cosas que suceden en el fútbol nacional con un específico punto en la Federación Salvadoreña. Y bueno, ya que no tenemos fútbol el fin de semana, ya que es un momento en el cual se presume que los ciudadanos estamos muy reflexivos, muy analíticos. Bueno, es un buen momento para escuchar algunas de las... No, vamos a escuchar toda la entrevista porque fue muy larga, por supuesto. Pero algunos... ¿Cómo se le llama esto, señor? No, no, no. ¿Qué es un hombre como Polita? Highlights. No me gusta... El inglés, el español. O español o inglés. Entonces va a haber el supertazón este próximo domingo. De los... Supertazón. Entre los... Patriotas de la Inglaterra. Y los... Ángeles Rums. Y los carneros de los ángeles. Deje de hablarle a nuestro público en inglés. Bueno, escucharemos algunos extractos, ya que hoy se hablará puro castizo, puro castellano. Algunos extractos de la entrevista con Mauricio Cienfuegos. Vamos escuchando un pedacito, lo comentamos y así vamos llevando el ritmo. Adelante. ¿Qué le pasa a la selección de El Salvador? No, pero yo creo que es un tema ya viciado, ¿no? Es un tema que todos sabemos que nuestros dirigentes no ponen énfasis en lo que hay que hacer, verdaderamente lo que hay que hacer con las selecciones. Así que yo creo que cuando la cabeza principal no sabe lo que hay que hacer, pues es obvio que las selecciones no van a andar bien. El no venir a la Copa de Oro, este... La verdad es, a los jugadores en sí, uno que ha sido jugador, te quita esa vitrina, que es la única vitrina que hay para uno para poder exponerse y tratar de salir de nuestro fútbol. Lastimosamente, pues, al final del día, el que sale perjudicado siempre es el jugador. El que sale perjudicado siempre es el jugador, dice Mauricio, quien además considera que los principales afectados por una eventual no participación del Salvador en Copa de Oro serían precisamente los jugadores. Sí, 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 sí. Porque ya lo decía también, señor Juegos, es una de las vitrinas que tiene el salvadoreño, el futbolista salvadoreño, para mostrarse al extranjero. Y la Copa de Oro es una de ellas, justamente, pensando que nuestras eliminatorias normalmente acaban en la primera o segunda fase, no llegamos al hexagonal. La Copa de Oro está en la mirada fija, hay un club técnico, una comisión técnica que vea a diferentes jugadores y que puede poner reloj a algunos de los que hagan bien las cosas en esta Copa de Oro. Es decir, no ir, significa un golpe para el jugador salvadoreño. Daniel Herrera, ¿crees tú que algún jugador, varios, no sé, tú mencionas a los inclusos, si crees que es así, algún jugador salvadoreño ha conseguido un cupo en el fútbol internacional precisamente a través de la vitrina de la Copa de Oro? Sí, varios. Sí, varios. Desde la eliminatoria 2009, por ejemplo, varios se fueron, como Pacheco, Cristian Sánchez, Cristian Sánchez, también Cristian Castillo, Ramón Sánchez, perdón, Ramón Sánchez, Cristian Castillo, toda esa generación. Se fue para la MLS, claro, no duraron mucho ni les cuesta. También. La vitrina también de la selección es importante porque ahora dentro del mercado internacional, si no sos seleccionado nacional, también te pasa un punto en contra o no estás dentro de tu selección. Y yo no me quedaría solo en el jugador, sino que también pierde administrativamente a la federación de fútbol porque son ingresos importantes que llegan a través de la Copa de Oro. Además, dentro de una participación de Copa de Oro y si se avanza, lo que siempre suponemos que se avanza, también se da posibilidades de escalar en el ranking y también visualizar a la selección para que lleguen otros rivales en caso de amistosos en fecha FIFA, etc. O sea, realmente no solo el jugador. Hay mucha afectación, entonces. Hay mucha afectación. Chele, Eugenio, amigo, ¿usted cree que todavía El Salvador, el fútbol nacional, tiene producto para poner en esa vitrina? Sí. Porque en una vitrina tú pones tu mejor producto. ¿Todavía hay producto? Siempre lo ha tenido. Sí. O sea, por talento no nos podemos quejar. Si no, no hubiésemos tenido al más grande de Centroamérica en toda su historia. No hubiésemos ido dos veces a una Copa del Mundo. Con algunas circunstancias, claro, donde la organización y la planificación de nuestro fútbol no eran, digamos, los principales bastiones de esas clasificaciones. Bueno, siempre hay. Y el tema de salir del país es un tema que también debemos de analizar a dónde van nuestros jugadores. Porque todos los que mencionaba Daniel no son jugadores que terminaron de descollar, de ser grandes, fuera de El Salvador. Hay muy pocos. Mágico, Jaime, Cienfuegos, Norberto, el caso de Arturo que nunca jugó acá, siempre estuvo en Estados Unidos. Dennis Pineda hoy. Friasarse con un gran sacrificio porque, hay que ser franco, el talento no le daba, pero el trabajo que él puso después, la disposición, el esfuerzo, la disciplina, el profesionalismo, no le sirvió para alcanzar esa plataforma, pero no contamos ni 10. Entonces, el problema es que si vemos solo que el jugador va a estar bien, si sale, me parece que también es un error. Porque primero tienes que estar bien aquí. Si estás bien aquí, vas a tener la posibilidad de estar bien afuera o de estar mejor afuera. Y han viajado muchos jugadores salvadoreños que a los 3, 6 meses... Tendiciones precarias también, algunos a mercados muy riesgosos que, bueno, no vale la pena mencionar en este momento, pero también los ha habido. Bueno, esa es una primera línea de conversación. Escuchemos otra afirmación de Mauricio Cienfuegos en esta entrevista. En El Salvador todo estamos claros. En El Salvador hay muchos recursos, hay mucho talento, pero siempre hemos dicho, el talento hay que desarrollarlo. Y quienes tienen que desarrollarlo es el dirigente que está envuelto en el fútbol. En El Salvador, creo que la última vez que hicimos un análisis con un amigo, no juega en El Salvador partidos amistosos. La única parte que juega es Washington en primer lugar, Los Ángeles en segundo lugar, creo que Houston o Dallas en tercer lugar. Y todo eso se presta para ser chanchullo, como decimos en El Salvador. Lastimosamente es así. Bueno, y Mauricio, con otra cortita, vea, lo que hace en esta frase me parece referirse a que a nivel del mercado internacional nuestra selección ha perdido reflejo. Le cuesta precisamente llevar su producto, vea, lo tiene restringido en tres lugares muy puntuales además. De hecho, son los lugares en los que El Salvador va a jugar este año, a menos que clasifique al Copa Oro. De hecho, de lo contrario, Los Ángeles contra Guatemala, Washington contra Perú. Qué bueno que no olvida esa palabra, ¿no? Chuyo. Sí. Tradúzcamela en algún idioma. En la semana ha estado bueno. La política médica y su política. Mira, no lo olvida y repito, si nosotros estábamos mal aquí o estamos mal, vamos a estar mal internacionalmente. ¿Por qué se dio lo de los famosos chanchullos en la última década? Porque nosotros estábamos mal aquí. Y lo único que hicimos fue ir a donde los chanchullos iban a ser mejor, hablando de cotización o de dinero, que haciéndolos aquí. ¿Ya? Entonces, vuelvo a lo mismo. Si estamos mal aquí, internacionalmente vamos a estar mal. Chanchullos, Daniel Herrera, chanchullos. Fíjate que, bueno, de ese chanchullo... Referido a la selección nacional en el comentario de Mauricio, ¿no? Sí, referido a la selección nacional, para mí, ¿por qué escogen esos mercados? Porque hay promotores que llevan a la selección que todavía creen que pueden ganar con ella y les deja cierto rédito económico. La federación no organiza partidos acá porque no les es rentable, porque corre con todos los gastos, porque sabe que se somete a un juicio público, como el último que tuvimos acá con la administración entre Haití, en el que fue muy poca afición porque sabe que está descontenta, etc. Y prefiere evitar todos esos juicios porque es muy poco el tiempo que ha recorrido, apenas seis meses este comité ejecutivo. Entonces, en la medida que juega afuera la selección, mucho que mejor. En cuanto a los chanchullos, yo sí considero que gana más la federación jugando afuera, pero no sé qué tanto más, qué tanto ahora pueda decir, dame 80 mil, 100 mil, 120 mil dólares por un partido de la selección. Yo creo que ahora la selección no está para ni pedir 30 mil dólares por partido en Estados Unidos. Entonces, son cosas que se ha ido devaluando por el mismo nivel que hemos mostrado y que al final repercuten en esas sedes de Los Ángeles, Washington y Houston y nada más porque hasta ahí alcanza. Porque México también lo hace y México juega la mayor cantidad de partidos amistosos en Estados Unidos. Yo lo comparo no en aspectos futbolísticos, lo comparo que también tienen millones de bancos en Estados Unidos. Al final me parece que Mauricio lo que está diciendo con esta intervención, Diego, es que nuestro fútbol ha perdido relevancia incluso en ese mercado estadounidense en el cual antes era un producto caliente. No solo la selección, llevabas a cualquiera de nuestros equipos grandes, el Alianza y el Firpo y aquello era éxito garantizado. Ahora pues, digamos que exceptuando en esos mercados y dependiendo de la temporada y el rival, a El Salvador ya no es atractivo. A ver, pero Mauricio C. Fuegos también mencionó que en El Salvador hay mucho recurso y talento. Yo estoy de acuerdo porque le preguntabas a Eugenio si todavía lo existe. Yo imagino un Copa Oro jugadores como Narciso Orellana, como Oscar Serén, como Juan Barahona, como Gerson Mayen, que hoy por hoy están jugando en la liga local y que puede tener posibilidades porque tienen el talento, tiene la calidad futbolística para rendir fuera. Pero ¿la Copa Oro de qué año me está hablando? ¿Estás hablando de la Copa Oro de la Proctora? No, porque decía hace poco que no clasificar a Copa Oro sería un golpe duro para el jugador, porque es el que supo. Entonces, de no clasificar a jugadores como estos, en las propias... Sí, sería obviamente un golpe para las aspiraciones de algunos de ellos de conseguir una plaza en el mercado internacional, porque si no lo ven en la Copa Oro... ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos a la última de las frases que hemos seleccionado de esta entrevista que brindó Mauricio Cienfuegos. Escuchemos. En El Salvador había como 30 canchas en San Salvador, donde nosotros nos criamos. Te puedo decir Don Bosco, Don Rúa, La Zacamila, Ibu, La Chapupo. Todas esas canchas, La Morazán, La Constancia, todas esas canchas, algunas están, pero la mayoría ya no están. La mayoría son parqueos, son fábricas, son apartamentos. Entonces, ya no hay canchas de fútbol. Y los equipos de primera no tienen sus canchas propias de fútbol. Lo primero que hay que hacer es crear infraestructura para poder crecer. El problema es que al fútbol nadie lo fiscaliza en El Salvador. Entonces, en realidad no sabemos qué cantidad de dinero hay. Que hay dinero, sí llega dinero, pero hay que fiscalizarlo para estar sabedores de las cantidades de dinero que hay y de las cantidades de dinero que no entran al fútbol y que se van por otros lados. Así que es lastimoso, pues, porque en realidad el fútbol para nosotros es todo. Mira qué buena intervención esa última. Dice Mauricio, al fútbol nadie lo fiscaliza en El Salvador. Hablemos de las realidades, compañeros. No hablemos del ideal, hablemos de las realidades, de lo que te permite la administración del fútbol, de lo que te permite el estatuto que rige la Federación Sartoreña de Fútbol. Hablemos de las realidades. Daniel, ¿quiénes pueden fiscalizar a la Federación Sartoreña de Fútbol? En este momento, ¿quiénes crees tú que, no sé si estarán en la voluntad, pero al menos si tienen las condiciones como para hoy mismo pedirle al Comité Ejecutivo saber cómo ha administrado el millón doscientos cincuenta mil dólares que le va a entrar solo este año proveniente de FIFA? ¿Quiénes tienen la potestad para hacer el fútbol? Ahora. Ahorita. Ahora. Ahorita, pues sí, desde octubre. Sí, pero mirá, es que ahí está el punto. Es que ha estado a la orden del día. Nadie fiscaliza al fútbol, pero en nuestro país no podemos olvidar que hubo un alto grado de impunidad a todo nivel. Y hablar de la corte de cuentas se te riza a la piel. Claro, pero eso es de la época. Estoy de acuerdo contigo, Eugenio, pero estamos hablando de cuando entraba mucho dinero público al fútbol. Por eso, ahora que no hay dinero público, que solo hay dinero de FIFA, aún así se puede fiscalizar por quienes dice Daniel. Si una corte de cuentas de todo un país se ha manejado en la impunidad, no ha fiscalizado absolutamente nada, no pidamos que fiscalicen al fútbol. El problema del fútbol es que ha entrado muchísimo dinero. Y lo que hablaba Cienfuegos, no hay ni canchas. Si los equipos de primera división no tienen dónde entrenar, ¿cómo le vas a exigir a un colegio o a una escuela que tenga una cancha ad hoc para que sus chicos empiecen a formarse en el fútbol? Es una ilusión, tú hablas de realidades. Entonces, al fútbol de El Salvador le ha entrado muchísimo dinero. ¿Cuáles son los otros lados donde encierra Cienfuegos su frase? Se va el dinero para otros lados. Y todos sabemos que muchos dirigentes históricos de este fútbol se han aprovechado de nuestro deporte mayoritario para meterse mucha plata en sus bolsillos. O sea, que me diga alguien que eso no es cierto o que se lo demuestre, pues no tengo una corte de cuentas en la República. Eso está bien. Pero el punto es el siguiente, por eso insisto con las realidades. Porque en este momento la Federación, Diego, está blindada, al igual que el fútbol en todo el mundo, está blindada con que luego del FIFA-Gate y de todas las cosas que se supieron, ahora FIFA les está dando todavía más plata. Pero les ha recomendado, además, que se blinden a nivel jurídico. En estos casos, por ejemplo, la Federación de Fútbol ya renunció. Hasta el último centavo de dinero público a cambio de que no la fiscalicen. Pero la gente del fútbol podría, en cosa de un mes, dos semanas, convocar a una asamblea extraordinaria y pedirles cuentas. Los mismos que votaron por los que se han publicado. ¿Cuánto era el aporte del gobierno que quieren fiscalizar hacia el fútbol? ¿Cuánto era? Un millón y setecientos mil dólares hasta que cortaron el grifo. Ahí era, un millón y setecientos mil dólares. Y luego fue bajando. ¿Cuánto le otorga la FIFA? ¿A una federación como la nuestra? A este comité ejecutivo le va a dar cinco millones de dólares. ¿Y quién fiscaliza? Los cuatro años. ¿Y quién fiscaliza? ¿Y quién ha fiscalizado las entregas de FIFA al fútbol salvadoreño? Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, hace como diez años, de ir al proyecto Gol en Costa Rica, al proyecto de la Federación Costarricense de Fútbol. Y no me estoy largando al otro mundo, al otro primer mundo. Estoy hablando de un vecino. Y yo entro a ese... Y después llego aquí a la Federación Nuestra. Dios mío, si es que es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Yo quiero que se queden con eso que decía Daniel, que es de Mary Diana Claridad. Si hay gente decente en el fútbol, en la estructura del fútbol, y son delegados, podrían hacerlo. Ahora, si ninguno de los delegados tiene la convicción, bueno, ahí sí estamos en un problema, como bien señalaba Mauricio. Pero, Cristian, yo voy a los mismos, y lo que le dije a Diego, o sea, fueron los mismos que votaron por el actual Comité Ejecutivo. O sea, con mayor razón tienen todavía la obligación, porque fue casi mayoría total, de exigir al Comité Ejecutivo actual, porque le dieron el apoyo casi que unánime. Yo no sé en qué sentido puedan fiscalizar si todos esos mismos delegados que están hace 20 años en el fútbol se conformaban con presidentes que solo una hoja de papel bolas presentaban como estado financiero, y ahí levantaban la mano. El problema de la estructura del fútbol es esa, que también está viciada, y que se conforma con las migajas que les da el Comité Ejecutivo para seguir manteniendo ese tipo de visos y prácticas que lo que hacen es retroceder hasta donde estamos, y decir día con día que nunca hay dinero en el fútbol, a pesar que hay 5 millones de dólares, que la FIFA va a dar en estos próximos 4 años. En estos próximos 4 años. Vamos, dígame. Antes de la pausa nada más, para los chicos que ven el programa, cuando uno ve a Cienfuegos y ve lo bien que le ha ido afuera, se puede, se puede a través del deporte, el fútbol es muy generoso, ahora lo está logrando Pito Zelaya, trascender al fútbol internacional, y no solo eso, sino con un mejor estilo de vida, que hoy por hoy sé que lo tiene Mauricio Cienfuegos. Pero por eso no está, porque habla así, por eso no está en la estructura del fútbol. Sí, pero Mauricio Cienfuegos lo dijo de manera muy clara, hemos caído tanto que ni siquiera tenemos el primer recurso donde ir a tocar una pelota de fútbol, que son las canchas. Mauricio Cienfuegos nunca pagó un dólar para ir a jugar fútbol, y hoy el chico que quiere ir a jugar fútbol en su mayoría, inmensa mayoría, tiene que cancelar, hacerla con el grupo para pagar la hora de la cancha. Pese a que en muchos casos la cancha está en el barrio, pero no puede ir a él. No se puede, claro. Pero bueno, ahí veémoslo, no es porque el tema sea espinoso, tenemos que hacer una pausa y al volver escucharemos a otro personaje de nuestro fútbol con otras declaraciones muy interesantes, el señor Hugo Carrillo, que la brindó a nivel internacional. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!